Música Siempre uno cuando viaja por todas las zonas se encuentra con colegas. En la zona de Bahía Blanca nos encontramos con Carlos Bodanza, que él también estaba cubriendo el remate de Atihué y nos dio un informe de los precios y valores de este remate. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña a los manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Bueno, si uno se pone a repasar los promedios de hoy, por ejemplo, tenemos el Paul Hereford, el puro de Peri, 378 mil pesos, en tanto el Angus hizo 410 mil. Si nos vamos al puro controlado, 347 mil 500 pesos. El puro registrado hizo 303 mil 185 pesos. Las vaquillonas, les decía, las Angus más, se vendieron en un promedio de 166 mil pesos. Hubo puras controladas que realmente volaron alto con un máximo de 245 y un promedio de 199 mil pesos. Realmente un remate muy, pero muy firme en general. Me parece a mí que también uno lo está viendo muchísimo cuando salieron las vaquillonas para entorar. Unas vaquillonas muy buenas, en muy buen estado, unas Angus negras y coloradas, hicieron 192 mil pesos. Esto siempre marca que el productor en general quiere inseminar, quizás elegir él, con qué va a salir de aquí en adelante una vaquillona. Y por eso a veces, muchas veces, uno ve precios más firmes a veces en una vaquillona pura controlada para servicio que a veces en una más o en una general preñada. Bueno, son estas cosas que a veces pasan en este negocio ganadero. La verdad que la familia Gualdezi viene año a año mejorando, hace ya tres años que los conozco. Muy buena genética, mejorando las instalaciones y lo mejor de todo es la calidad humana que tienen. Sí, 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 ya lo habíamos mirado en las preofertas y bueno, sí, algo compramos y otro bueno, no se pudo comprar. Pero bien, miramos la sangre, miramos la hacienda y no, así que no bien. ¿Y estos animales para dónde van? A Carmen de Patagones. Y a algo va, tenemos campo en Viedma, Río Negro. En lo que es toro va de repaso para inseminación y bueno, y las vaquillonas van a rodeo que tenemos ocho. Y ya después pasamos al puro controlado y al puro registrado, donde claramente hubo más demanda en el puro controlado y en el puro registrado que en el puro de Pedri. Y hubo una característica especial, creo que hubo un comprador que si no entiendo mal, no sé si no van para tus pagos los toros, que compró como 25 toros. Entonces eso por un lado te produce una sensación de decir, che qué lindo que una cabaña patagónica como esta del norte patagónico pueda poblar los campos de aquella zona. Así que eso fue lo distintivo del remate, creo yo. Esta se la fue bien. Se llevó todo Angus. Te diría que un 75, 80% colorado y algo de negro. Pero todo Angus. Esta cabaña, por ejemplo, que hace cuatro años que vende productos Angus y Jerefor, no sé si el año que viene o en dos, vamos a estar vendiendo Limangus. Que es un proyecto nuevo de la cabaña. Entonces vos ves que lo de las razas, hay zonas muy tradicionales, donde algunas razas como Jerefor están muy afianzadas y son muy útiles, pero eso no quiere decir que no haya espacio para otra raza. Y evidentemente esta gente lo va a intentar o va a producir algún tipo de ternero o cruza de Angus colorado y negro con vaca Jerefor y a lo mejor está aspirando a hacer alguna, en la búsqueda de algún híbrido, que es el careta. ¿Llevas todos los corrales? Bueno, o sea que llevas a esa plata 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. ¿Estamos bien, Marilá? Todo a 162 mil pesos. Tenía la opción, llegó uno y llegó todos los corrales. Ahora hay que pasar, Marilá. Está apuntando y pasando. Metéle plata. Aplausos para Marilá, Pablito. La voz del marculero te lo agradece, Marilá. En La Vaquillona había un comprador que había hecho por los ocho primeros corrales las ocho preofertas y tenía la opción. Y bueno, creo que la preoferta era 130 mil y llegaron a 162 mil y compró, tenía la opción y se llevó los ocho corrales. Son cosas que suceden en los remates que no son habituales, pero bueno, hay veces que se dan y hoy se dieron. A partir del año pasado, con los protocolos sanitarios que no te permitían hacer remates presenciales, tuvimos que adaptarnos a esto. A los más viejos, entre el que te habla, nos costó más. Pero bueno, hay que hacerlo. Y bueno, y está el streaming, y están las ofertas telefónicas, están las preofertas. Vos me preguntás a mí, ¿te gusta? No. Me gusta el dinamismo de ver a la gente. Yo soy de jugar, de crear códigos, de, en la medida que voy ganando confianza con el comprador, tirar un chiste. Ese es mi estilo. Mi estilo tiene que pasar a la historia si la modernidad nos lleva a esto. Y esto es algo que se impone, el streaming y los remates virtuales. El remate fue muy bueno. Había buena cantidad de gente en el presencial. Había muchas manos en los teléfonos. Las preofertas funcionan. La preoferta te da una serenidad. Vos empezás el remate y sabés que tenés el 80% vendido, porque está preofertado. Eso antes era mirar a ver cuántos podían, empezar a hacer un conteo. Che, ¿cuántos de estos me compran? Acá en el Pelpa ya te dice que vendiste el 80% de los toros. Coincido con vos. Lo de la preoferta queda porque es un valor para el cabañero ni hablar. Llegar hoy a la mañana acá y decir, che, tengo 80 toros preofertados de 100. Son 80 toros vendidos. Y a mí, si querés, la adrenalina de 80 mirando así, acá están los pelpas vendidos. Entonces, lo de la preoferta vino para quedarse. Me parece que todo vino para quedarse. Y es bueno y es sano. 4,60, 4,70, 4,70, 4,80, 4,90, los 500, 4,90 acá que dejo, 4,90 mi derecha voy, 500, 510, 10 y 20, 20 y 30, 30 y 40, 530 mi derecha. Una, dos, 530 mil pesos vendiste, pero sí o no, 30 y 20. En esta semana del remate nacieron los primeros limangus. Bueno, hay unos terneros muy lindos del convenio de embriones que hicimos con Leo Hernández. Y bueno, estamos poniendo más embriones limangus también, pero bueno, ya nacieron los primeros. Ya acá en Atigüe, en Juana Pradere, ya hay limangus que van a ser de Pedri, de las mejores líneas de Cabaña de los Pirulos. Realmente el limangus lo veo, lo veo una raza, la verdad que muy carnicera, es una raza hecha acá en Argentina, buscando las bondades de la calidad de carne angus y le dio los rendimientos de la raza limusín. Bueno, esa cruza ya hace años que está y realmente anda muy bien. Es en linieres, en los bloctes que hacen en frigoríficos, todo eso siempre son los lotes ganadores, son limangus. Y anda muy bien, es muy buscada la raza porque, bueno, rinde más kilos en los cortes caros. Y bueno, anda muy bien. Y nosotros siempre vamos a ir creando angus y jerefor acá en Patagonia, siempre la idea es criar razas así puras. Y bueno, el limangus la incorporamos como una alternativa para cruzamiento, para, bueno, hay muchas vacas careta en la zona, incluso nosotros tenemos. Así que bueno, yo creo que va a andar muy bien. HUC, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. HUC, tu producción vale lo que pesa. Patagonia, arroba balanzas HUC, punto com punto ar. Hemos llegado al final de lo que fue la cobertura de Patagonia Sur Sur en el remate de Atigüe. La próxima semana vamos a tener de lo que fue la primera Expo Argentina Ovina que se realizó en la rural de Palermo, donde nosotros estuvimos trabajando, haciendo la transmisión en vivo durante dos días. El primer día, tres horas, y el segundo día, nueve horas de transmisión en directo a través del rural.com, junto a Javier Lauría, donde salió todo muy bien. Quedó todo el mundo contento y necesito agradecer a mucha gente. Y ahí lo vamos a estar viendo. Como siempre les digo, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!